Hola seres oscuros, aquí Mister Oscuro, trayéndoles un nuevo video, pero antes de empezar quisiera invitarlos a todos ustedes a Víctor y Valentino Amino Español una comunidad creada hecho por fans para fans de esta nueva serie de Cartoon Network, mientras esperamos el estreno de Víctor y Valentino si son artistas pueden publicar sus dibujos de los personajes y más adelante empezaremos publicando ya blog, eso cuando se estrene la serie, pero si quieres también eres libre de crear wikis, blogs, encuestas y más con tal de no dejar morir la comunidad. También les invito a la comunidad aliada Víctor y Valentino Amino Inglés, si esa es la comunidad en inglés de Víctor y Valentino y es una comunidad amiga, si tu quieres publicar blogs, wikis, encuestas, fanarts asegúrate de traducir todo al inglés con el traductor google para después publicarlo, y muy bien todos los links estarán en la descripción y en el comentario fijado. Ahora si comenzamos con el video de hoy. Hoy veremos las 9 curiosidades sobre Víctor y Valentino. Cabe aclarar dos cosas una algunas de estas curiosidades ya son bastantes obvias y cosas que ya había mencionado en anteriores vídeos. 2 Esto le pertenece a Laura de la comunidad Víctor y Valentino Español, yo le pedí permiso para usar su blog, así que comenzamos. Número 1. Víctor es el típico niño que desobedece a su hermano mayor. Número 2. El que le da voz a Víctor en la versión en inglés es el mismo creador de la serie, Diego Molano. Número 3. Lo que veremos en Víctor y Valentino son como las leyendas del folklore latinoamericano cobran vida. Número 4. Doña Chata, la abuela de Víctor y Valentino, es una persona sobrenatural. Número 5. Debido a que Víctor y Valentino tiene temática mexicana, su piloto fue doblado en Venezuela, para el español latino. Número 6. La nueva voz de Valentino se llamará Ian Peterson, en el piloto era interpretado por Rico Rodríguez. Número 7. Víctor y Valentino tuvieron luz verde el 8 de marzo de este año, 2018. Número 8. La serie Víctor y Valentino se estrena este año, pero el mes aún no se confirma. Número 9. El 4 de abril de este año, 2018, se comenzó a grabar las voces, y el que aparece en la imagen es Ryan Peterson grabando la voz de Valentino. El 4 de abril de este año, 2018, se comenzó a grabar las voces, y el que aparece en la